van a hacer este tienen que terminar ya la tabla que yo me imagino que ya van terminando ya por lo menos les faltará uno o dos cuadritos por completar entonces vamos a revisar aquí me dice, básicamente lo que ustedes tienen que mirar es que qué les hace falta para completar eso que está ahí entonces qué les haría falta para que al final de la respuesta para que, este sí lo pueden hacer mental, sin necesidad de operaciones ni nada de eso, no los voy a poner a hacer operaciones solamente tienen que completar pero ustedes me van a decir por favor qué les hacía falta para que en el resultado, para que en el resultado les dé 13x a la 2 si tienen en la primera fila un 6x a la 2 y en la cuarta fila un 8x a la 2 qué les haría falta jóvenes, para ustedes qué coloco en la segunda fila y en la tercera fila para que me dé el resultado 3x a la 2 qué creen que debo colocar primero que todo sumo, ¿no? sumo 6 y 8, ¿cuánto me da? 14 14, muy bien 14, muy bien entonces yo ya sé que ahí es 14 o sea, ¿qué creen que en este caso debo colocar para que aquí me dé 13x a la 2? si yo ya sé que la suma es un 14 ¿qué creen que debemos colocar? menos uno profe, un 4 al lado de 5 más 4 voy a hacerle caso a Daniel más 4 no, profe, en la otra parte en la otra parte en el otro lado al lado del otro Daniel, lo estamos completando Daniel lo estás haciendo mal si me dices eso básicamente esto viene así vas a prestar atención esto viene así así o sea, no estás llenando los cuadros básicamente lo que tú estás haciendo es una suma tienes que revisar ¿qué tienes que sumar? con 6x a la 2 con 8x para que te dé 13x a la 2 es lo que tienes que hacer no estás completando las filas como en el punto número 1 tienes que hacerlo de forma vertical es vertical es horizontal es vertical entonces repito ¿qué tengo que colocar en los cuadros? para que al final me dé 13x a la 2 ¿no puede ser al lado del más 5 un menos 4? vamos a revisar menos 4 la señorita me dice que menos 4 y al lado del menos 9 un más 3 un más 3 vamos a revisar si la señorita tiene razón vamos a ver ¿cuánto me daría 6 menos 4? 2 2 positivo 2 más 3 5 5 5 y 5 más 8 3 3 muy bien excelente arriba del más 5 iría menos 2 vamos a revisar vamos a ver si Johan tiene razón vamos a revisar lo que tiene que ser coherente es que cuando ustedes hagan esta operación acá les tiene que dar 13x a la 2 si les da 13x a la 2 está súper bien 6 menos 4 daría 2 2 más 3 daría 5 5 más 8 daría 3 muy bien hasta ahí vamos bien vamos a ver si Johan tiene razón vamos a ver si Johan tiene razón no sé, creo que no vamos a ver entonces más más tú me dices más 2 o menos 2 menos 2 Johan me dijo menos 2x menos 2 más 5 cuánto me daría 3 positivo ¿cierto? 3 positivo menos 9 cuánto me daría menos 6 negativo menos 6 negativo menos 5 me daría menos 11 no, no puede ser entonces sería más 2 positivo más 2 positivo vamos a revisar 2 y 5 darían 7 7 menos 9 2 2 muy bien 2 positivo 2 positivo ah no 2 negativo perdón 2 negativo 2 negativo menos 5 7 positivo no 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 sería lo vamos a hacer acá 2 y 5 darían 7 positivo ¿cierto? 7 positivo menos 9 daría 2 negativo 2 negativo menos 5 daría menos 7 negativo ¿y cómo me tiene que dar? menos 7 positivo la respuesta hubiera estado bien la de Johan si hubiera sido 7 negativo ¿qué coloco en la parte de arriba para que me dé menos 7 positivo? yo creo que podría ser 16 vamos a revisar si la señorita tiene razón positivo o negativo positivo o negativo positivo vamos a revisar si tienes razón entonces tenemos 16 más 5 eso me daría 21 ¿cierto? 21 menos 9 ¿cuánto me daría eso? 10 y qué 10 y qué 21 menos 9 12 12 muy bien 12 12 menos 5 7 7 muy bien Chari tiene toda la razón ahí era 16 positivo ahora ¿qué resultado para que me dé menos 3 5? ¿quién me dice en las dos casillas de ahí? 4 4 en dónde? ¿qué le podemos colocar a las dos casillas para que me dé menos 3 5 sería más 4 más 4 yo le hago caso a Daniel y abajo ¿dónde? y abajo ¿qué colocarías? aquí ¿qué colocaremos? me tiene que dar menos 13 creo que un 1 ¿un 1? vamos a revisar más 1 más 1 vamos a revisar listo más 1 acá vamos a revisar aquí ¿qué tenemos? no profe es más 1 menos 8 más 4 daría menos 4 menos 4 más 1 daría menos 3 menos 3 menos 13 daría menos 16 más 1 ¿qué tengo que colocar en la otra casilla? ¿quién le dice? 4 otro más 4 otro más 4 muy bien Daniel vamos a revisar si Daniel tiene toda la razón si ustedes se ponen a mirar para que se anule si ustedes ven aquí ya tiene que la respuesta dar 13 y aquí ya tenemos un 13 o sea que lo que tenemos lo que teníamos que hacer es anular ese menos 8 ya se van a dar cuenta menos 8 más 4 daría menos 4 menos 4 más 4 daría 0 ¿cierto? y 0 menos 13 ¿cuánto nos daría? menos 13 esa sería la respuesta eso es lo que tienen que hacer ahí pura lógica nada más pura lógica eso es lo que tienen que hacer ahí ¿listo? ya les ayudo con el 1 con el 2 aquí arribita hay 3x al 2 ¿cierto? aquí está vacío aquí lo voy a colocar así y aquí está vacío y aquí hay 9x al 2 y el resultado me tiene que dar 13x al 2 igualítico que el anterior por favor revisan que si están incopiados por favor revisen que estoy incopiado sería menos 3x sería menos 9 tiene que dar menos 7 y aquí está suelto ¿cierto? aquí tiene que ser más 7 aquí tiene que ser menos 22 y aquí más 22 ¿cierto? y aquí estás y aquí está suelto y aquí está suelto ¿listo? rapidísimo jóvenes para que me dé más 13 que debe ser en la segunda y en la tercera casilla si tenemos un 3 y un 9 ¿quién me dice? rápido rápido profe ahí podría ser más 5 y menos 4 más 5 y menos 4 me dice Charit vamos este Charit a ver menos 4x al 2 ¿listo? vamos a revisar así súper rápido regálenme en 2 minuticos y ya los dejo ir 3 más 8 3 más 5 perdón daría 8 menos 4 daría 4 ¿cierto? más 9 ¿cuánto me daría? 13 muy bien Charit excelente en la segunda ¿qué puede ser? ¿quién me dice? para que me dé menos 7 para que me dé menos 7 rápido jóvenes que ya vamos a ya terminamos más 9 más 9 vamos a revisar si la señorita Charit tiene razón más 9x más 9x vamos a revisar aquí sería 9 menos 4 daría 5 5 menos 3 daría 2 2 menos 9 daría menos 7 muy bien Charit muy bien y en el último para que me dé para que me dé menos 22 ¿cuál debe ser en la siguiente? más 5 abajo del sitio creo que iría más 5 más 5 ¿y aquí cuánto? más 10 más 10 tiene que darme más 22 ¿están desacuerdo con Sergio? vamos a revisar no, pero está mal está mal creo que está mal por favor otra persona que no sea Sergio bueno, les voy a ayudar aquí puede ser en este caso tiene que darme más 22 vamos a revisar si Sergio tiene razón aquí sería 7 y 5 darían 2 12 más 10 darían 22 22 menos 22 daría 0 no, está mal yo tengo yo tengo una dime Charit más 29 y menos 7 más 29 y menos 7 vamos a ver si Charit tiene razón 7 más 29 eso daría 36 ¿cierto? 36 menos 7 eso me daría no 36 menos 7 eso me daría 29 ¿cierto? 29 29 29 menos 22 eso daría 4 6 perdón no, esa no es otra rápido profe dime yo decía la misma de Sergio ¿cierto?